Más información www.más.org Gracias. 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 Just down. Hay 94 víctimes de incidentes de la tierra, de las que hemos conseguido salvar 61 vidas. 61 vidas. En el mismo tiempo, hay 17 víctimas. En el mismo tiempo, hay 16 víctimas. En el mismo tiempo, hay 155 víctimas de la tierra. En el mismo tiempo, hay 15 víctimas de Bootas, a través de la agua, y de la tierra, y aunque de la tierra, con un tiempo de allá, se cumplir con un riesgo de servicio. Gracias.